Cuando se habla de creatividad, es importante tener en la mente que no es lo mismo inspirarse en el trabajo de otros que plagiarlos. Entre ambas propuestas, existe un mundo de diferencia. Un ejemplo lo encontramos en el mundo del diseño. Sí, no que estés copiando la idea, sino que te puedes inspirar en una persona o te puedes inspirar en el trabajo de una persona, porque hay gente que va a desarrollar o que va a tener como algunos tips o va a tener algunas ideas de la persona que está inspirada. Por ejemplo, puede ser de un pintor, puede ser de un artista, de un músico, de un diseñador, de bailarines. Puedes copiar la técnica, pero copiar nada más la técnica, no lo que están haciendo igual, sino que tú lo puedes mejorar. Si bien los estudiantes inician su carrera profesional, es importante resaltar que uno de los delitos y fallas graves es la de plagiar a otros autores, un acto penalizado por los maestros, pues lo más importante es la formación de profesionales creativos. De copiar, pues primero ahorita ya estamos en un mundo de tecnologías, entonces es muy fácil que en internet digan, no, pues este lo copió de esta parte o de este, o yo lo vi, no sé, en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos todos globalizados, entonces es muy fácil ya captar quién está copiando y en cuestión de segundos. Entonces esto no beneficia a la persona porque también van a decir, ok, él te puede diseñar a lo mejor esta publicidad o logotipo, pero sabemos que lo va a copiar, entonces no van a recurrir a ti. La creatividad es un rasgo valioso en el ser humano, que puede desarrollarse con el paso del tiempo, solo debemos dejar volar la imaginación y la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años. Hay gente que ya nace creativa, que sin duda sí son muy creativos, pero también hay gente que puede desarrollar la creatividad. Entonces hay varios ejercicios que están enfocados a lo que es creatividad, tienen también, que tiene que ver con la psicología, psicología, creatividad y diseño, entonces se pueden mezclar y se puede desarrollar. Hasta en los momentos difíciles, la creatividad es la que nos ayuda a salir adelante. Llámese Cuesta de Enero y otras situaciones de la vida cotidiana. Para Hola Californias, con imágenes de Luis Poyorena, Ada Mitre.